¿Qué es la psicología de la memoria? En el anterior texto. Bueno, sabéis que en los años 60 aparece la teoría del procesamiento de la información y se consideraba al ser humano como un procesador de información. Hola. En 1958, Donald Broadbent, donde explicó cómo la información que recibían nuestros sentidos era analizada por las distintas estructuras. Y ese modelo lo propuso para poner de manifiesto en qué modo intervenía la atención. Centrándonos específicamente en la memoria, los dos modelos más conocidos estructurales de la memoria fueron los modelos de Baum y Norman. Y, fundamentalmente, el modelo de Atkinson y Schifrin que promulgaron en 1968 y que fue el que mayor difusión tuvo y el que, en cierta forma, estableció un poco la línea a seguir en las investigaciones. Bueno, este modelo estructural de Atkinson y Schifrin defiende la existencia de tres estructuras de memoria distintas. Tenemos unas memorias sensoriales que recogen la información visual, la información auditiva, la información táctil. Esa información, aquí Broadbent consideraba que era la atención la que seleccionaba y la llevaba. Esa información, en caso de interesarnos, es almacenada en la memoria a corto plazo. Sí, sí, este. Estamos en la página 74. Fíjate todo lo que hemos avanzado mientras tú has tomado agua, ¿eh? ¿Eh? Ya, ya. Esa información, en función del interés que tenía para nosotros, era almacenada en la memoria a corto plazo, donde se llevaban a cabo, pues, procesos de control, como el repaso, la codificación o... ...decesiones acerca de qué hacer con esa información. Esa información nos permitía llevar a cabo una respuesta y, por tanto, dábamos una respuesta de salida o, por el contrario, esa información, por el momento no dábamos ninguna respuesta, sino que la almacenábamos en la memoria a largo plazo y ya veremos, ¿eh?, 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 ¿qué hacemos con ella? Para el modelo de Atkinson y Shiffrin, cada uno de estos tres almacenes de memoria tiene capacidades distintas, duraciones distintas, características distintas. Las memorias sensoriales tienen una duración muy limitada que puede llegar de un segundo a dos segundos. La memoria a corto plazo tiene una duración de 20 segundos, en tanto que la duración de la memoria a largo plazo es prácticamente ilimitada, ¿eh? Depende de otros factores. Bueno, vamos a empezar con las memorias sensoriales. Yo creo que hoy no va a ser posible terminar este tema y ya iremos un poco cojo con el resto de los temas, pero es que es mucha la densidad de contenidos que aparece en este tema, a no ser que me digáis, mira, pasamos, pero creo que no deberíamos porque son conceptos que es importante que asimiléis. Os decía, vamos a empezar con las memorias sensoriales. Dentro de las memorias sensoriales, la memoria icónica es la memoria visual. Y ese fue un nombre que le dio Neyser, haciendo referencia a Icon. Icon es imagen visual de un estímulo. Habéis oído el término icono, ¿no? Un icon, imagen visual de un estímulo. De ahí lo de memoria icónica. Ahora, autores como Hamilton, Jevons en 1871 o Boone en 1879, habían llegado a la conclusión de que nuestro sistema visual no era capaz de captar de un modo simultáneo más de cuatro o cinco elementos. Pero estos investigadores no fueron capaces de determinar si esa limitación es porque nuestro sistema visual no era posible, no permitía captar más de cuatro o cinco elementos, o, por el contrario, era un problema de memoria. Pues hay un investigador, Sperling, que en 1960 asume el compromiso de investigar y determinar si esa limitación de los cuatro o cinco elementos es un problema perceptual o es un problema de memoria. Entonces, él presentó a los sujetos, mirad la página 77, tú no tienes texto, ¿por qué no te acercas a alguien que lo tenga? Él presentó a sus sujetos doce letras en una presentación, en un taquistoscopio, durante 50 milisegundos. ¿Imagináis lo que es 50 milisegundos? Y después los sujetos tenían que decir las letras que recordaban de ese flash. Y los sujetos no eran capaces de recordar más de cuatro o cinco letras. Pero entonces, él siguió empecinado de que esto no es un problema visual, esto es un problema de memoria. Y cambió el modo de, a este procedimiento le denominó informe total y creó otro procedimiento que denominó informe parcial. Y entonces lo que hizo fue presentar durante 50 milisegundos doce letras. Pero, los sujetos habían estado advertidos de que, después de haber presentado ese flash, habría un sonido, y si el sonido era alto, tenían que informar de las letras de la fila superior, si el sonido era medio de la fila intermedia, y de si el sonido era bajo de la fila inferior. ¿De acuerdo? Como podéis imaginar, los sujetos eran capaces de discriminar, ¿eh? Que era un sonido alto, que era un sonido medio, y que era un sonido bajo. ¿Vale? Con objeto de que no hubiera dificultad en ello. Bueno, pues, llevando a cabo ese procedimiento de informe parcial, Sperling comprobó que los sujetos eran capaces de recordar más de tres letras de una fila. ¿Me estáis siguiendo el razonamiento? Si los sujetos no sabían qué fila en la que tenían que informar, y eran capaces de recordar más de tres elementos de cada fila, significaría que los sujetos son capaces de recordar más de nueve elementos, y no los cuatro o cinco elementos. Y que el problema es que, dado que la memoria icónica tiene muy poca duración, la información que está desaparece, y los sujetos no tienen capacidad como para poder informar de esos. ¿Vale? Pero Sperling siguió investigando. Y entonces, para tratar de probar que efectivamente era un problema de memoria, y para tratar de probar de que era la corta duración de la memoria icónica lo que provocaba eso, lo que hizo fue, después de presentar el flash de los 50 milisegundos, hacer que el sonido tuviera una demora. Es decir, no se presentara inmediatamente, sino que tuviera una demora. Y comprobó que cuando la demora sobrepasaba los 500 milisegundos, es decir, medio segundo, no había diferencia entre los resultados del informe parcial y el informe total. Es decir, el problema no era un problema perceptivo, sino que es un problema de memoria. Si miráis en la página 80, Sperling presentó un diagrama de flujo para indicar los procesos que intervenían en el paradigma de informe parcial. ¿Lo estáis viendo? Hay un patrón luminoso. ¿Lo estáis viendo, verdad? Ese patrón luminoso se almacena en un almacén de información visual y ese almacén tiene una duración de 500 milisegundos, no más. ¿Vale? De ese almacén, a través de un proceso de generación, se generan imágenes de las letras que se almacenan en el almacén de reconocimiento. ¿Veis que de ese almacén de reconocimiento aparece una flechita que pone T? ¿Vale? Imaginaos que las letras que se le han presentado a un sujeto son T, G, B, N. ¿Vale? ¿Vale? ¿Estáis entendiendo esto? A esas imágenes de cada letra se le denomina traza visual del estímulo. Pero los sujetos no solamente se limitan a almacenar en su memoria una traza visual del estímulo, sino también emiten los sonidos de los estímulos. La T, la G, la P y la N auditivamente. Y eso se almacena en el almacén de información auditiva. Y eso se hace a través de la repetición. Es decir, el sujeto acude al almacén de reconocimiento y recupera una vez un elemento cada vez. Pero, ese proceso de convertir en sonido una letra necesita para cada letra 100 milisegundos. De modo que en un procedimiento de informe total un sujeto no sería nunca capaz de poder recuperar nueve letras como en el informe parcial porque no daría tiempo a poder generar las trazas de los estímulos y los sonidos de esos estímulos. ¿Vale? Sperry consideró de que los sujetos cometían más errores en letras que eran similares en sonidos que no letras que eran similares en su gráfico, en su traza visual. Si bien es verdad que otros autores han llevado a cabo investigaciones en la cual han puesto de manifiesto de que letras que son similares en sus características físicas generan a los sujetos también confusiones. Es lo mismo. Es decir, explora, saca de ese almacén visual imágenes de cada uno de los estímulos. ¿Vale? ¿Qué características tiene la memoria icónica? Primero, se caracteriza por una gran capacidad. Visualmente podemos contener una gran cantidad de información. ¿Vale? Pero, unido a esa gran capacidad está su corta duración. Más de un segundo, información que no, que es captada visualmente y que no ha sido utilizada, desaparece. Alkinson y Schiffrin consideraron que la información en la memoria icónica se codifica de modo precategorial en función de las características físicas de los estímulos. Precategorial significa no una codificación semántica, sino antes de semántica. ¿De acuerdo? Sin embargo, experimentos de otros autores como Duncan o Mericle pusieron de manifiesto que la memoria icónica también permite el... verse afectada por las categorías de los estímulos y, por tanto, las categorías suponen una clasificación semántica de la información. Hay autores como Neisser que han criticado las investigaciones de la memoria icónica, las investigaciones de Ferri por su escasa validez ecológica. ¿De qué demonios sirve saber si yo puedo tener cuatro letras o no verlas? Y, de hecho, lo han quitado en la edición, pero en el texto anterior venía la opinión de un autor que es Haber que decía que los experimentos de Sperling no servían para nada más que para incrementar nuestra capacidad de poder leer letras en una noche de tormenta con mucho sobrelámpago. ¿De la extraña, eh? Sí, sí, sí. Otras críticas a la investigación de la memoria icónica se centran en que algunos autores consideran que lo que informan los sujetos no es las características de los estímulos sino la localización de los estímulos. Donde está situado. Y hay autores aquí, en esta edición lo han suprimido la teoría de Duncan. Hay autores como Duncan que consideran de que no hay un solo almacén visual sino que hay dos. Uno que se centra en la localización de los estímulos y otro que se centra en la identificación de los estímulos. Y que la localización de los estímulos desaparece mucho antes que no la identificación de los estímulos. ¿Y esta es la necesidad de las características de los objetos o la de los estímulos? De los estímulos. Ah, los estímulos. No, no, de los objetos. Bueno, que lo acabe que sí. Pero en este caso se refería a las características de los estímulos. Bueno, vamos a la memoria ecoica. Neyser denomina memoria icónica en 1957, en 1967, perdón, identifica la memoria ecoica como la memoria en la cual retenemos información auditiva. La memoria ecoica tiene mayor duración que la memoria visual, pero mayor duración dos segundos. No más. ¿Vale? Pero hay algo que diferencia el cómo procesamos la información visual a cómo procesamos la información auditiva. La información visual la podemos procesar todo en parámetro. Es decir, yo puedo estar procesando cada uno de las vestimentas que cada uno de vosotros ha traído atrás simultáneamente. ¿Vale? ¿Verdad? En tanto que un mensaje auditivo se hace de un modo serial. Un mensaje auditivo se hace de un modo serial. Yo no puedo a la vez procesar todas las palabras sino que tengo que ir siguiendo la secuencia de emisión de esos sonidos. ¿Queda claro eso, ese concepto? Bueno, hay distintos investigadores que han tratado de adecuar las investigaciones de Sperling a la memoria ecoica. Moray, que eso yo no sé si os acordaréis pero lo estudiasteis en atención. Llevó a cabo una investigación que denominó el hombre de cuatro oídos en el cual le presentaba sonidos en cuatro direcciones en frente, detrás, a izquierda y a derecha y los sujetos tenían que identificar las letras que le presentaban en cuatro altavoces distintos. y había informe total todas o informe parcial solamente lo del altavoz derecho y apareció también una ventaja del informe parcial sobre el informe total. Y también apareció lo que había descubierto Sperling y es que la demora en la aparición de la señal luminosa que indicaba el altavoz del cual había que informar hacía que las ventajas del informe parcial desaparecieran respecto al informe total. De modo que una demora superior a cuatro segundos dejaba de provocar ventajas del informe parcial sobre el informe total. De igual forma bueno voy antes a un concepto que hay aquí que es el efecto sufijo lo que pasa es que aquí aparece lo que se denomina una curva de posición serial. ¿Habéis escuchado hablar de eso alguna vez? Curva de posición serial. Cuando a una persona se le presenta una serie de estímulos para que lo retenga superior a su capacidad de memoria a corto plazo y a continuación se le pide que lo recuerde ¿vale? Mirad la curvita de arriba solo solo la curvita de arriba ¿de acuerdo? Los sujetos recuerdan los cuatro o cinco elementos primeros y los seis o siete elementos últimos al efecto de recordar los primeros estímulos se denomina efecto de primatía y el efecto de recordar los últimos se denomina efecto de cercanía o recencia Bueno pues Crowder y Morton en 1969 descubrieron un efecto que es el efecto sufijo y vieron que si a los sujetos después de haberle dicho los elementos que tenían que memorizar se le introducía otro elemento ese otro elemento final generaba perturbación en los sujetos que hacía que los últimos elementos no fueran recordados si os fijáis en la fila segunda ¿qué sucede? el efecto de primatía sigue intacto pero el efecto de cercanía desaparece ¿qué está diciendo? si lo veis efecto sufijo el hecho de introducir un elemento distinto de los elementos que un sujeto tiene que memorizar provoca un efecto de interferencia que hace que los últimos elementos de la lista no sean reconocidos o sean reconocidos peor por el sujeto ¿de acuerdo? en general se acepta que en la memoria ecoica no hay un paradigma se ha intentado aplicar el mismo paradigma de Sperling con la memoria icónica en la memoria ecoica y se admite que no hay en este momento un paradigma que explique suficientemente bien el funcionamiento de la memoria ecoica y lo mismo sucede con la memoria áptica con la memoria táctil y aquí nos dice que hay que hubo un ingenioso experimento de Bliss y colaboradores en 1966 que lo que hicieron fue eliminando los dedos pulgares identificar cada una de las falanges de los ocho dedos dando lugar a 24 posiciones y cada una de esas posiciones fueron identificadas con una letra del alfabeto ¿vale? de modo que el investigador lo que hacía era dar un soplo de aire a cualquiera de esas 24 posiciones y los sujetos tenían que decir la letra que correspondía a esa parte ¿vale? y dentro de los sujetos se utilizaron a dos ciegos un ciego congénito de modo que había sido ciego desde el mismo momento del nacimiento y un ciego creo que a partir de los 12 años creo recordado 14 años ¿vale? o sea un ciego tardío los resultados mejores de todos los sujetos fue el del ciego congénito por tanto la práctica en la utilización de la sensibilidad táctil provoca que haya un mejor uso de la meta bueno ahora veo que algunos seguís utilizando el texto antiguo ahora eso ha cambiado es decir ahora en el nuevo el nuevo texto pues ha introducido cosas que estaban en el tema 3 y las ha metido y un poco de totus revolutus ¿vale? entonces aquí continúa a mí me parece más coherente esta presentación que no la de estaba en el anterior texto entonces empieza continúa hablando de los otros almacenes de la de los planteamientos de los modelos estructurales y el otro almacén era la memoria a corto plazo que era una memoria que tenía una duración limitada de unos 20 segundos y era una memoria en la cual el sujeto llevaba a cabo procesos de control de la información que le llevaban a responder a la información que estaba recibiendo o la guardo y ya veré esa información cuando la saco en función de mis intereses a la hora de evaluar la amplitud la capacidad de la memoria a corto plazo se ha utilizado la prueba de amplitud de dígitos que utilizó George Miller en 1956 y en ella y eso lo podéis hacer vosotros en vuestra casita y se puede hacer a partir de 5 años cualquier niño o niña es medir qué capacidad de memoria a corto plazo tenéis ¿vale? en la cual alguien os dice 6439 que son 4 dígitos y vosotros repetís 6439 si ya habéis superado el nivel de 4 pues vamos a 5 3, 5, 1, 2, 8 3, 5, 1, 2, 8 vale ya me ha llegado a 5 y así ver hasta donde llegáis a juicio de Miller las personas los seres humanos adultos teníamos una amplitud de memoria a corto plazo entre 5 y 9 ítems ¿vale? con una media de 7 bueno en la página 91 del texto nuevo viene ahora explicando qué es una curva de posición serial ¿vale? entonces los que tengáis el texto nuevo tratar de hacerlo uno de los argumentos que los modelos estructurales han utilizado a la hora de decir que la memoria a corto plazo era distinta de la memoria a largo plazo era la curva de posición serial si a una persona le introduces la memorización de 30 elementos simples 30 letras 30 números que excede a la capacidad de la memoria a corto plazo que son 9 encontramos que los 4 o 5 primeros elementos los sujetos los sujetos los recuerdan y los 6 o 7 elementos últimos también los recuerdan los intermedios los sujetos apenas recuerdan el modelo estructural decía que eso era posible porque los 4 o 5 elementos primero los sujetos han llevado a cabo un proceso de repetición este pájaro o pájara me va a pedir a ver si yo recuerdo todo eso con lo cual voy a ir repitiendo y ese esa repetición se transfería a la memoria a largo plazo en tanto que los últimos elementos están todavía activos en la memoria a corto plazo y el sujeto no puede reproducir ¿vale? por tanto dentro de los modelos estructurales la curva de posición serial fue un argumento para tratar de mostrar que la memoria a corto plazo era distinta de la memoria a largo plazo aquí en la página 92 se expone el modelo de Baum y Norman de cómo explica él tal y como hemos dicho nosotros que es la repetición el responsable de o la responsable de que se transfiera bien a la memoria a largo plazo o bien que se mantenga activo en esos elementos en la memoria a corto plazo unos autores Pozman y Phillips en 1965 trataron de estoy en el texto nuevo en la página 94 en el antiguo ¿dónde estamos señorita? perdón no, no sigue dale la vuelta ahí no, no aquí bueno quería que miraras eso 115 vale en el antiguo 115 en este 94 ¿de acuerdo? Postman y Filius en 1965 tratan de ver si se puede encontrar una variable que disocie los efectos de la memoria a largo plazo o de la memoria a corto plazo y lo encuentra y esa variable que disocia los efectos es la demora en el momento en que los sujetos tienen que informar acerca de los estímulos si miráis vamos a centrarnos únicamente en lo que está más marcado que son las 30 palabras ¿vale? en el primer recuadro la demora ¿de cuánto es? no hay demora y aparece el efecto de primacía y el efecto de cercanía la curva parece perfecta ¿verdad? cuando se introduce una demora de 15 segundos o de 30 segundos ¿qué aparece? ¿perdón? es decir sigue apareciendo el efecto de primacía propio de la memoria a largo plazo pero desaparece el efecto de cercanía o recencia propio de la memoria ¿y por qué? ha desaparecido porque la memoria a corto plazo tiene una duración máxima de 20 segundos si introduce una demora de 15 o 30 segundos ese material ya no está disponible como para poder ser expresado capacidad de la memoria a corto plazo Miller en 1956 estableció y escribió un artículo que fue muy afamado mundialmente de magical number 7 el mágico número 7 considerando de que la media de amplitud de memoria a corto plazo de la población adulta era de 7 elementos y iba de 5 a 9 ¿vale? pero el propio Miller dijo que nosotros podíamos intencionadamente incrementar nuestra capacidad de memorización en la memoria a corto plazo haciendo que los elementos se agruparan dime que teléfono tienes pues mira mi teléfono es 971285739 la memorización de esos nueve de esos nueve dígitos nos costaría mucho más que si lo agrupamos en 971 no 971 971 se convierte en un solo elemento 206 513 nueve elementos lo hemos convertido en tres elementos ¿de acuerdo? y por tanto nuestra capacidad puede ser ampliada a esa agrupación Miller le denominó chunks chunks agrupaciones ¿de acuerdo? página 96 no sé en el texto antiguo investigaciones de wikers señorita ese página venga 118 página 96 ¿de acuerdo? wikers y colaboradores en 1963 utilizando un procedimiento que se denomina paradigma Brau-Petterson que ya explicaremos cómo va ese paradigma comprobaron que cuando a un sujeto se le da estímulos para que memorice conforme más ensayos se le va dando peor es la actuación de los sujetos ¿vale? y a ese fenómeno se le denomina o sea ese fenómeno interpretaron que era debido a la interferencia proactiva lo que primero he estudiado interfiere con lo que he estudiado después ¿vale? pero descubrieron otro fenómeno importantísimo que es liberación de la interferencia proactiva imaginaos que tenemos a dos grupos los cuales los dos están estudiando sílabas sin sentido ¿vale? o sílabas ¿vale? no trigrama simplemente sílabas ¿vale? y entonces el grupo de control hacemos que cuatro ensayos siga reteniendo sílabas ¿de acuerdo? y al grupo experimental en el cuarto ensayo decimos que en vez de que memorice sílabas lo que va a memorizar son números ¿qué aparece? ¿en el grupo experimental? bueno una mejoría que llega a equipararse al primer ensayo a ese fenómeno le denominaron liberación de la interferencia proactiva ¿vale? pero si miráis en la figura siguiente eso no solamente lo descubrieron cambiando la 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 tarea sino también cambiando la categoría de los elementos que los sujetos es decir ya a nivel de palabra no solamente a nivel de letra o a nivel de dígito sino a nivel de palabras entonces a los sujetos el grupo control le tenía que memorizar palabras relacionadas con frutas ¿vale? y en el cuarto ensayo había otros grupos a los cuales se le cambiaba las palabras de categoría y si miráis el gráfico ¿qué estáis viendo? ¿qué pasa? ¿qué sucede? cuanto mayor es la distancia semántica entre la categoría mejor es la liberación de la interferencia proactiva cuando en un grupo en vez de ser palabras relacionadas con frutas eran palabras relacionadas con profesiones se producía una mayor liberación de la interferencia proactiva que cuando las palabras eran flores por ejemplo porque flores y frutas podía haber una mayor significitud ¿estáis entendiendo esto? bueno este efecto también se denominó efecto de la categoría cuando a una persona tiene que retener elementos pertenecientes a una categoría conforme se van incrementando los las palabras referidas a esa categoría la ejecución de los sujetos es peor lo cual pone de manifiesto contrariamente al modelo de Atkinson y Schiffre que en nuestra memoria a corto plazo también hay codificación semántica de la información porque si no nos importaría un bledo la categoría de las palabras y si nos importa porque se modifica nuestra actuación el modelo estructural de la memoria consideró que la codificación de la memoria a corto plazo era fonológica y no semántica de hecho acordaros que Perlin dice que los mayores errores de los sujetos son cuando las letras tienen sonidos similares ¿vale? por tanto es fonológica y no semántica ¿de acuerdo? hay un autor que es Conrad en los cuales lo que hizo fue presentar visualmente y auditivamente estímulos un procedimiento presentación visual y otro presentación auditiva y lo que constató es que cuando a los sujetos se le presenta visualmente un estímulo los mayores errores están cuando los estímulos tienen características parecidas y cuando la información era presentada auditivamente los mayores errores vinieron cuando los caracteres tenían sonidos similares sin embargo hay aquí una investigación en la cual de Conrad en la cual en una segunda fase llegó a volver a pasar una nueva prueba a los sujetos y los sujetos memorizaban los errores que habían cometido acústicamente pero no tenían memorizados los errores que habían cometido visualmente lo cual parece que es una prueba más de que la memoria a corto plazo la información se codifique auditivamente en 1972 Conrad realizó una investigación con sordos congénitos con sordos de nacimiento que nunca habían escuchado sonidos y obviamente los errores que presentaban esas personas no tenían que ver nada con la sonoridad las dificultades o la semejanza de sonoridad de las letras sino que eran visuales y no auditivas por tanto la conclusión de todo esto es que no se puede afirmar con certeza de que la codificación de la memoria a corto plazo sea una codificación acústica sino que puede darse codificación visual y puede darse también codificación semántica como ocurre con los experimentos en los cuales se utilizan categorías en los en la presentación duración de la información en la memoria a corto plazo hemos comentado que según el modelo estructural la duración de la información en la memoria a corto plazo era alrededor de unos 20 segundos una vez desaparecido ese tiempo pues la información decaía y no era posible recuperarla en tanto que la información almacenada en la memoria a largo plazo no tenía tiempo de duración sino que eso dependía de otros factores de la importancia que para nosotros tuviera esa información o la cantidad de veces que nosotros actualizamos esa información uno de los paradigmas que más se ha utilizado en psicología a la hora de medir el tiempo de duración de la memoria a corto plazo ha sido el paradigma de Brown Peterson este paradigma fue descubierto por el investigador inglés Brown en 1958 y por los investigadores americanos los hermanos Peterson en 1959 y como los americanos fueron los que llevaron la avanzadilla en la investigación pues denominaron al procedimiento Brown Peterson pero realmente se siguieron con las indicaciones de los Peterson ¿vale? que aunque eran similares pues había diferencias entre ellos los Peterson lo que hacían era presentar a los sujetos tres un trigrama es decir tres consonantes ¿vale? M H P ¿vale? y a continuación le daban un número de tres dígitos ¿vale? 358 y los sujetos tenían que decir contar hacia atrás de tres en tres cuando escuchaban 358 tenían que decir 355 352 349 y así sucesivamente ¿para qué se utilizaba ese conteo? como una tarea distractora para que los sujetos no estuvieran haciendo repaso en su memoria de M MHP ¿vale? porque cuando se encendía una lucecita los sujetos dejaban de contar y el sujeto tenía que decir el programa la consonantes que se le habían presentado las tres consonantes cada sujeto llevó a cabo 48 ensayos ¿vale? 8 ensayos por cada una de las demoras ¿vale? de modo que había una demora de 3 segundos página 100 y no sé en la web que página ¿perdó? vale tú te encargas de translator ¿eh? demora de 3 segundos de 6 de 9 de 12 de 15 y de 18 si miráis la gráfica los Peterson descubrieron que más allá de 18 segundos el olvido era casi absoluto confirmando que la duración de la memoria a corto plazo no llegaba o como máximo eran 20 segundos ¿vale? hay un autor que es Mutter o Mater que en 1980 dijo esto se debe a que los sujetos a pesar de que esté contando hacia atrás 358 355 también está repasando MPH ¿vale? de modo que si este pájaro me pregunta ¿qué me ha presentado? yo voy a decir voy a quedar como un una persona de una gran memoria y voy a reproducir ¿vale? y a eso se le llama repaso encubierto aunque los sujetos no tuvieran instrucciones los sujetos quieren quedar bien y por tanto de un modo encubierto están repasando encubierto pues Mater lo que hizo fue decir a los sujetos os voy a presentar tres letras después un número vais a contar hacia atrás y yo no os voy a preguntar las letras ¿vale? y así lo hizo el 98% de las veces pero sin que los sujetos se dieran cuenta vamos a decir si estuvieran abezados el 2% de los ensayos y le decían recuérdame que letras te he dicho y pudo constatar que pasado cuatro segundos los sujetos no se acordaban de las letras ¿vale? por tanto parece que si no hay intencionalidad de mantener la información en nuestra memoria a corto plazo porque no tenemos nada que hacer con ella a los cuatro segundos desaparece esa información los Peterson defendieron que el olvido en la memoria a corto plazo se produce por un decaimiento de la huella de memoria es decir tenemos algo almacenado y en la medida en que no lo saquemos a la luz eso se va deteriorando se va decayendo hasta que desaparece ¿vale? en tanto que el olvido en la memoria a largo plazo era producido por la interferencia y la interferencia podía ser de dos tipos interferencia proactiva cuando lo que hemos aprendido en primer lugar dificulta lo que aprendemos en segundo lugar o interferencia retroactiva cuando lo que aprendemos en segundo lugar dificulta interfiere con lo que hemos aprendido en primer lugar lo hemos visto antes pero como han hecho aquí un poco de refrito con los dos temas Keppel y Underwood demostraron que el olvido en la memoria a corto plazo también se debe a la interferencia proactiva si a un sujeto le estás dando el mismo material conforme más el mismo quiero decir de la misma naturaleza cuantos más ensayos pasen mayor va a ser el deterioro del sujeto a no ser que cambies la naturaleza de los estímulos y entonces aparece lo que se denomina liberación de la interferencia proactiva esto que estáis viendo aquí es lo mismo que hemos hablado antes respecto a la interferencia proactiva hay otro autor que es Padley bueno aquí aparece un experimento en el cual pone de manifiesto que la intervención de la interferencia proactiva y la liberación de la interferencia proactiva también se pone de manifiesto en experimentos de la vida ordinaria ¿vale? tenéis el recuadro 2.4 que no sé en el antiguo texto cómo está conceptualizado hay un ejemplo de investigación Padley Padley ha propuesto la hipótesis para explicar el olvido en la memoria a corto plazo ha propuesto la hipótesis de la discriminalidad temporal diciendo que cuando a los sujetos se le da un material a memorizar que no es el primero en el primero no pero cuando ya son más de un ensayo los sujetos tienen dificultades a la hora de saber si ese material que es esa información esos estímulos que se le están presentando pertenecen a esta última lista o pertenecen a listas anteriores no ubica bien ¿eh? de dónde y eso es lo que provoca la dificultad ¿cómo se produce la recuperación en la memoria a corto plazo? eso hay un autor que es Stenberg que en 1969 llevó a cabo un experimento sumamente ingenioso en el cual página 106 señorita 127 en la cual a los sujetos se le presenta unos dígitos que pueden ir desde 1 a 6 ítems ¿vale? y a ese a esos elementos que se le presentan al sujeto se denomina conjunto positivo ¿vale? se le pide a los sujetos después se le presenta un estímulo un dígito y la tarea del sujeto es decir si ese dígito estaba en el estímulo en el conjunto positivo o no estaba en el primer ensayo le presentan un 3 la respuesta adecuada del sujeto sería no en el siguiente ensayo le presentan un 6 y la respuesta del sujeto sería decir sí y en el tercer ensayo le presentan un 4 y la respuesta adecuada del sujeto sería responder no porque el 4 no estaba en ese conjunto positivo hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes del experimento de Sperling 50 milisegundos un flash ¿eh? no estar ahí teniendo un 4 durante 5 minutos ¿eh? hasta que el 4 no hay modo de que se nos olvide ¿vale? si miráis la gráfica Sperling demostró que cuantos más elementos tenía el conjunto positivo mayor era el tiempo de reacción que los sujetos tardaban pero descubrió algo que es sumamente curioso y es que las respuestas positivas y negativas de los sujetos tenían la misma duración y eso de sentido común no debería de ser así porque si a mí me dan en el tercer ensayo me ponen el número 5 yo escruto en mi memoria 8 y después me aparecerá el 5 y diréis que sí y yo seguiré buscando en mi memoria el sentido común dice que no pues Stenberg demostró que la búsqueda en nuestra memoria a corto plazo no es una búsqueda autoterminada cuando encontramos un elemento no dejamos de buscar sino que escrutamos todos los elementos y por tanto se tarda tanto con una respuesta positiva como una respuesta negativa ¿vale? Stenberg propone que el tiempo en una tarea de este tipo el tiempo que se tarda en procesar la información es de 440 milisegundos ¿vale? cuando me presentan un conjunto de estímulos de un elemento yo tardo en decidir si mi memoria a corto plazo contiene ese elemento 440 milisegundos por cada uno de los elementos que hay además hay que añadirle 38 milisegundos más ¿estáis siguiendo el razonamiento de Stenberg? bueno pues termináis vosotros viendo el diagrama de flujo que hace Stenberg y el próximo día veremos porque es muy poquito lo que queda y nos metemos con el siguiente tema ¿de acuerdo? ha aparecido ya el trabajo práctico pero hay algunas cosas que no están bien en el trabajo práctico por lo tanto no empecéis a leerlo todavía porque se van a introducir modificaciones ah vale 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 porque yo envié el jueves un correo a la responsable de la asignatura diciendo que había algunas cosas que no estaban bien entonces me agradeció gracias Alfonso el lunes trataré de poner por tanto si ya está vale pero había algunas cosas que no estaban bien ¿de acuerdo? venga pues hasta el lunes pronto pero ¿no? no 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 no